con la multiplicación que la multiplicación tiene una regla muy fácil en principio se multiplica como si no hubiera decimales 1 es 63, me llevo 6, 27, 2, 37, 3, 17 2 es 9, 27, 2, 11, 1, 16, 1, 7 2 es 9, 18, 1, 6, 7, 2, 5, 10, 1, 5 3 es de 14, me llevo 1, 7, 1, 2, 10, 1, 6 y ahora hay que poner tantos decimales como haya en los números que se están multiplicando aquí 2 y aquí hay 1 pues hay que poner 1, 2 y 3 entonces eso es 601, 743 es que está muy feo, hablo en un papel blanco no entiendo nada multiplicación, división división una facilita ¿vale? en principio dividimos igual ya me he pasado la coma la coma iba aquí cuando bajo el de la coma pongo la coma aquí 3 por 7, 21, 22, 1, 3 49,33 que bonito me ha quedado ahora viene lo divertido y si te pongo 325, 63 entre 7, 2 chan, chan ¿qué hago? muy bien y ahora divido multiplico este por 10 y este por 10 es decir, corro la coma una vez a la derecha aquí y una vez a la derecha aquí y aquí bajo la coma pongo la coma aquí listo multiplicación y división listo ¿cómo?